Acá, se sabe por ejemplo un parámetro por toble carga, ¿no? Punto de XT, punto de XT... Obviamente que los grupos con los conocimientos como se lo hacen. Pero como yo no he comentado mucho, es decir, más o menos como es la realidad de los estudiantes, a los clientes, ¿no? Nos falta mucho en el tema de capacitación. ¿Ustedes han llevado psicología? Sí. ¿Se han llevado? 8.000. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Entonces ve? ¿Y a ti yo no es? Sí. Es muy importante. Pero obviamente que tiene que ir a mina... Hay mucha gente que se ha respetado en los vehículos. Tengo a mis compañeros que no les han gustado seguir con otras cosas. Algunos, bueno, estamos sin ver con la actividad porque obviamente nos gusta ir para los efectos. Porque como vemos ustedes es muy bonito. Obviamente que acá en mina hay más presión. Aún se trabaja con la minería antigua. En... En un momento tenemos que ir al poteo. Pero lo mismo es que tiene que ir a la policía. Nosotros tenemos que trabajar con una jerarquía horizontal. Ya no vertical. No vertical. No vertical. Entonces, esas colas de ustedes tienen que más lo que nos practican. Ya no a la antigua para los trabajadores de Cerro del Parco. La gente venía, la agarraba, la agitaba. No venía a todos los trabajadores. Entonces, la mayoría de ustedes no tienen que ir a la antigua. No hay más prácticas. No se puede. Ustedes pueden ser el área más importante de una mina. Lo que más importa de una minería son los costos. No es fin que se traje ahí. Es un negocio. Ustedes reducen los costos. Yo creo que ahora tenemos los resultados. Toda empresa necesita a nadie. Pero... No se centrense más a ese peso. Oigan. Por ejemplo, acá ya termina por haber muchas derrochas. Pero, ¿qué pasa? Llegan ingenieros nuevos como ustedes. Un mes, yo pienso, están... Ok, observan todos. Oye, está mal. Aquello está mal. Esto hay que colgar allá. Oye, si ustedes están asistiendo. Pero, ¿pasó después de un mes? ¿Qué pasa? Se hace un hábito de ustedes. Los B ya no se fijan ya. Son parte ya de toda esa... No es el control. Ustedes están mal venidos. En ustedes profesionales. ¿Entienden el sentido? Porque los conocimientos... En cualquier parte del mundo, la ciencia es lo mismo. ¿Se acuerdan de eso? La camiseta no lo hace el jugador, ¿sí? El jugador lo hace la camiseta. Entonces, mucho depende de ustedes. Obviamente que las relaciones personales, es muy importantísimas. Ojo. Nosotros no somos sobrados. Porque la mayoría de los trabajos de minería, se contienen por relaciones personales. Estoy seguro que también, porque está usted acá, alguien de los profesores tiene alguna relación con alguien. Y si no, no hubieran estado acá. El contacto es muy importante. Nunca hay que depreciar al último trabajador. Acá este señor puede ser su mejor contacto. Oye, amigo, ¿sabes quién está? ¿Cuántos trabajos te hicieron? Muchos trabajos te hicieron. ¿90% de minería? ¿Por qué así? Pues porque tú sabes... Nada. Por ejemplo, yo tenía a mi compañero que estaba en el primer puesto. que él ha estado por tres años en una minería casi apelonada. ¿Al fin? Manejaba con la boca, con el punto. Al final, bueno. El que tuvo más contactos, el que es más amigo, el más pato. Tienen que marquetear. Esa es la recomendación, muchachos, como amigos. La minería es muy amplia. Pongo a conversar muchas cosas. Y, ojo, también los estudios poblados son muy perfectísimos. Pero eso sí necesita una experiencia fácil. Y que también es la parte operativa. Porque los mineros son muy vivos. y, ojo, no. Pero, no porque él tiene que ser al punto de vista del punto de vista. Cuando usted puede apuntar el punto de vista del punto. Y, ojo, no lo puse que le diera el punto de vista del punto. Todo lo que puede hacer que le diera para que pueda, por a... Apunte para ver lo que es la FILES y todo eso. Porque, si ustedes saben. Pocas gente de provincia, sube a hacer, este, un parque de veces. La mayoría de las FILES están centrados en la Universidad Agrónica. y ahí lo forma básicamente para ir, para eso donde usted tiene que ser consciente nada, siempre muchachos así que espero que todo les vaya bien porque yo les deseo muchas gracias a cada uno de ustedes ingeniero que vean bien un contacto un ingeniero hacer una consulta de forma de tu tarjeta o de forma de tu correo el ingeniero que estuvo también guiando la tele y en algún momento no puede ayudar en algo porque es importante aquí me estén mareando un poco que si bien muchachos tienes alguna pregunta más de parte de ustedes el uso el uso de autorescatadores no he visto ¿cuál? los autorescatadores ¿cuál es? los autorescatadores ¿los autorescatadores como qué? a la hora de invitar a la mina un trabajador debe portar su lámpara y su autorescatador ¿qué es eso? no, bueno acá en el ingeniería pero bueno casi no acá hay mil poesas que tenemos que usar debería haber por ejemplo lo que pasó en Chile cámaras de red la mina debe haber comida para 40 días pero no hay por el mismo hecho de que acá tenemos escapes por todos los tres lados hay dos rampas y uno se tapa por el otro se escapa entonces por el mismo hecho pero esto es una norma que se debe hacer pero por un tema de costo no se hace eso es el problema pero debería estar así es ¿algo más? una foto ¿para cuántos años más tiene ¿para cuántos años más tiene la reserva de hoy? mira mil poesas ahorita sus reservas porque están ahorita ya o más se van a cambiar a promediar a 2012 a mediados pero ahorita se está explorando y se tiene casi la probabilidad de que la mina tiene que seguir bajando más o menos unos 200 metros más de profundización con lo cual el pique en TESLE está diseñado para 1400 metros entonces la germina está en la parte baja lo van a hacer al pique y seguir profundizando como ustedes saben el tajeo donde han entrado ustedes han entrado al menos mil porque eso viene más o menos del 11-09 va subiendo pero en cada en cada entrada en cada acceso cortan 4 4 cortes hasta ahora nuevamente empiezan abajo y no van a subir nada de metro a ver 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 un 4% es sí bajísimo ¿no? en otra mina ¿con cuánto estamos? ¿con cuántos están? ¿con cuántos están? porque estamos estamos cerrando ¿no? ¿ya? ¿sí? ¿sí? no me digan en tiene un pobre no hay un metro de tu pueblo ¿en qué mina del Perú se recupera cuando estraba singa mayor calidad? ¿saben? ¿saben qué es? ¿saben? se recuperaba 61.5% de calidad ¿por qué creen ustedes? porque el tipo de mineralización es casi limpia, tú sacas, llevas a tus plantas, no hay mucho problema para que tú recuperes ¿han llevado a comercio de servicio? ¿qué cosas se cotiza en la bolsa? ¿qué cotizamos en la bolsa de valores? todos los que son de calidad ¿cuál? ¿mineral? ¿qué es el que se cotiza en la bolsa de valores? LME ¿qué es lo que? ¿metales o concentrados? ¿metales? felicito ¿metales? ¿no es concentrado? ¿cuál es el que se cotiza en la bolsa? ¿cuál es el que se cotiza en la bolsa? ¿qué es el que se cotiza en la bolsa? ¿concentrado o algo de...? ¿incón o algo más o menos es lo que se cotiza en la bolsa? no es medio año obviamente que tu minas no sabes puedes vivir 5 años más 10 años más pero depende de tu exploración puede tener muchos años también la probable es la provada la probable que tienes es hasta el próximo año de las podores van para desarrollar le dicen que tiene 5 años más tú sigues encontrando más minerales abajo y sigues despejizando obviamente que el propósito de tracción va a ser como está ¿han preguntado usted cuánto es el fondo operativo? no, no ¿se puede pedir preguntar? ¿qué pasa usted? ¿no preguntan nada? no, la altura es más chocada ¿la altura? ¿la altura? ¿lo más importante es el fondo operativo? ¿cuál es el costo de sostenimiento? ¿de destinación? ¿no puede ser? ¿la de? ¿la cosa tiene que preguntar? ¿cuál es el fondo? será momento de preguntar entonces ¿cuál es la mina que tiene el fondo operativo más abajo? ¿con qué cree? ¿cuál es el costo que una mina mayor que demanda más inversión? ¿que te impla los fondos? seguridad puede ser el sostenimiento pero el que más te impla el 30% ¿cuál es? transporte ¿por qué saca barato? porque saca 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 no han visto ustedes volquetes no hay volquetes en la zona alta y se volquete nada más puro estilo han invertido más de uno como 9 millones en hacer todo esto pero obviamente eso no sé por el correr de los años paga claro ¿cuánto personal viene trabajando en el sistema? ¿cuánto personal viene trabajando en el sistema? ¿cuánto personal viene trabajando en el sistema? van a comprar ¿el maquinaria? ¿cuánto? ¿el maquinaria subterránea? ¿cuánto? ¿como? ¿el maquinaria? jugadivos, bolquetes, la saturadora Como se trabaja en dos zonas, más o menos ahí, o un yumbo por cada zona, con stand-by, obviamente arriba hay también el desarrollo que se parte de todos, pero donde hay un vez, el arroyo es donde están explorando, está en la zona alta, que tiene su yumbo, hay más o menos como 5 yumbo, el mar, ahorita ponen los puntos de la marcha, 1.200, 1.200, 1.200, vertical, porque en vez de respirar, hay dos respirar, y abren la luz. Así es muchachos, así que los deseo mucha suerte, hay que esperar la faula para subir. ¿Y cuánto operativo? 22 dólares, por tonelada. Garantísimo. ¿Cuánto lo anorgó? ¿Cuánto lo anorgó? ¿Cuánto era el... ¿Cobrisa? ¿Cuánto era el rendimiento de los equipos de ahí? ¿Ustedes me han preguntado cuántos perros con ese equipo, si se roban, por hora? ¿El rendimiento de los perros no utilizan el cobre? Disponibilidad mecánico de ese equipo, eso es por el que tiene que saber. ¿Hasta cuánta disponibilidad mecánica de algún equipo puede tener? Un equipo nuevo, digamos. ¿Cuánto puede tener? ¿Esos pasos, como el ingeniero tiene que tener? Claro. ¿El Volver cuántos perros pone de un arma? ¿El Volver? ¿Cuánto es, Antón? Lo normal es que ese equipo pone con 50 formas por hora. Depende de la zona. Pues por ti la participación es más. En la práctica, lo que viene el equipo siempre varía. Hacerá un 70, 60. Mucho también. ¿Cuánto? 50. ¿El rendimiento de los perros? Hay unas formas para ir a eso En 5 años Cuanto de depreciación Cuanto de depreciación No hay cosas que tienen que Rehuntar a la fuerza No hay cosas que tienen que tener Son importantes Son importantes ¿Ya? Todo lo tengo No hay infiltrados No 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 Son mineras ¿Pienden trabajar aquí? ¿Ajá? ¿Si? Acá dentro ¿Otra mina no te permite? ¿Otra mina no te permite? Me imagina Me excluye Gracias muchachos ¿No? ¿Si? Que les vaya bien Les deseo mucha suerte ¿Ya? Gracias Chau